Hola a todos, yo soy Pauly y hoy día les traigo el TBR de Enero. Sí, estamos a 9 de Enero, pero nunca es tarde para setear propósitos, ¿no? Y con eso quiero decir que ya se vendrán los propósitos del 2022. Estoy un poco atrasado con los videos, pero ahí le voy. Durante Enero tengo algunos libros que quiero leer así como por mi cuenta, por ya sea clubes de lectura o por continuar lecturas que ya había iniciado, pero no quiero dejar de sacar libros de Jarrito porque me encanta sacar libros de Jarrito. El Jarrito lo actualicé hace poco como en base a los últimos libros que me llegaron, lo revisé, saqué lo que ya había leído, puse lo nuevo que llegó, lo que faltaba, lo que no leí durante el 2021, así que el Jarrito está completamente al día con todos los pendientes que yo tengo aquí, así que aquí vamos. Primero, los libros que planeo leer de manera independiente al Jarrito. El primero es que ya lo estoy leyendo y se trata de Acortes, Tomas and Roses. Esto es como Pedrito y el Lobo, yo lo sé. Llevo mil años diciendo que voy a leer este libro, pero estoy avanzando, estoy leyendo y no pienso parar hasta terminarlo. Y siento que al fin estoy agarrando un poco de vuelo en la historia, entendiendo un poco de qué se trata y todo eso porque yo en verdad no sabía mucho. Mañana, lunes 10 de enero, empieza el club de lectura de... Empieza por leer, club literario, y están leyendo de Chile, Mapocho, por Nona Fernández. Así que mañana empiezo a leer este libro, junto con todo el club de Marta que empieza por leer. Estoy muy emocionada de unirme a él, sabe que está como súper bien organizado, tiene sus reglas súper bien definidas. Y bueno, Nona Fernández es una autora de la cual yo he escuchado no hace mucho y lo que me llama mucho la atención es que al parecer es mucho más conocida fuera de Chile que dentro de Chile. Así que estoy muy emocionada por leer Mapocho. Me tinca que va a ser como muy chileno. Como que voy a ver ese nariz que conozco y quiero aprovechar como de verlos en vivo quizás mientras lo leo voy a tratar. Y nada, estoy súper 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 interesada en este libro. El siguiente que tengo que tomar sí o sí, antes de que la conejo, me golpee a la distancia. Se trata de Una educación por tal Westover. Este también lo voy a leer durante este mes, quizás llegue hasta febrero, no lo sé. Pero me tinca que voy a leerlo así como con demasiada gana. Así que también este es otro de los libros que planeo leer durante enero. Ahora sí, vamos con los jarritos. Voy a sacar uno y uno y vamos a ver cómo me va. Y como saben, pues si no lo leo, de vuelta al jarrito. Si lo empiezo, se queda afuera y a ver si lo termino durante el año. Y así. Ahora les cuento que igual Acuérdate de Unzame Sabroso está aquí. Porque es para obligarme, ¿cachai? Así que no una de esas sale de nuevo. Aquí vamos. Ya, este. Estoy asustada, estoy asustada. Siempre estoy asustada. Ya, salió. Uy, ya. Este es largo, sí. The Ballad of Songbears and Snakes de Susan Collins. Esta es la precuela de Los Juegos del Hambre. Lo tengo aquí, 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 aquí. Este libro, sé que trata de Presidente Snow, sé que a gente le gustó, sé que a gente no le gustó tanto y espero que a mí me guste leerlo. Así que bueno, vamos a ver si alcanzo a terminarlo durante este mes. Y vamos a sacar uno digital porque hace tiempo que no leo nada digital. Y como ustedes saben, son caleta de libros los que hay aquí. En realidad son casi la misma cantidad que hay aquí y en el otro jarrito. Solo que este es más chiquitito porque los papeles son más chiquititos. Es... ¡Ah, qué bueno! Miren, en enero del año pasado leí del jarrito Alanna de Fierce Adventure por Tamara Pierce, que era el primero de una saga de fantasía como Middle Grade. Y ahora me salió en enero de 2022 In the Hand of the Goddess por Tamara Pierce. Es el segundo libro de esa saga, así que creo que es el destino. Tengo que leer In the Hand of the Goddess. Este es un libro que no es tan largo, así que yo creo que sí voy a poder leerlo. Aparte, como al ser Middle Grade, quizás sea como un poco más ágil, no sé. Así que bueno, esos son los libros que voy a estar leyendo durante el mes de enero. Espero alcanzar a leer la mayoría. Igual hay libros gordos, pero yo creo que podemos alcanzar a empezarlo si quiera y ver cómo nos va este año. Espero este año también leer más que durante el 2021. Vamos a ver, quizás he encontrado mi tope, pero estos son los libros más uno digital que voy a estar leyendo durante el mes de enero. Cuéntenme si han leído alguno de estos, si alguno le llamó la atención, por cuál le diría así como ponerle ganas ahora. Yo sé que la Conexco va a decir que empiece una educación como ayer. Así que ahí voy, lo juro, ahí voy. Chiquillos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no se olviden de dejar dedito para arriba, dejarme sus comentarios abajo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.